muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo el airdrop semanal de free fire gente como saben este airdrop que Garena solía sacar todos los lunes pero que ahora yo trato de reemplazar con mi vídeo con los eventos que Garena estaría teniendo para esta semana que la verdad una vez les digo que van a estar increíblemente épicos y muy geniales que les voy a estar enseñando en este vídeo pero antes de continuar gente les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activo la campanita para que yo te les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora si vamos a ir con esta información si juegas estombo el guys roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos y bueno gente como les acaba mencionar y como les decía pues básicamente pues garena solía sacar lo que tendrá siendo sus airdrops los días lunes ustedes ya lo saben arena hace aproximadamente unos meses solía sacar los airdrops los lunes ya no lo hace no se sabe cuál sea realmente el motivo de por qué garena ya no saca los airdrops los lunes ahora lo sacan los días martes después de la agenda semanal cuando prácticamente ya no tiene sentido sin embargo hoy les traigo lo que tendré siendo pues mi versión de la agenda semanal al mero estilo de garena prácticamente como si garena lo hubiera sacado pero narrado por mí en vez de por lisa cuadros vale entonces vamos a ver con estos eventos que garena se le trae yendo comenzando con los que garena trajo el día de hoy vale gente entonces el día de hoy garena estuvo traiendo lo que tendré siendo si no estoy mal un evento de recarga a ver ya lo busco en efecto gente como van a observar el día lunes evento de recarga recarga de sartén con lo que tendré siendo pues la parte de acá vale a ver fin de semana no tiene que estar aquí en primavera no oficial de primavera y coño de la madre dónde está esta vaina no joda a ver tiene que estar aquí en eventos y o si intercambio está ahora el fin de semana quiero extra no no me aparece what the fuck entonces es aquí a ver evento recarga bueno aquí ya me aparece aquí lo pueden estar observando evento de recarga de sartén que tenemos por un diamante lo que entre siendo por la tabla de surf con aletas que la verdad me parece que está muy bonita está bastante chimbita y también tendríamos lo que entre siendo pesarte mare alta que la verdad me parece que está bastante bueno por otra parte gente también tendríamos como por observar acá el inicio del festival de primavera este evento que la verdad se ve que va a ser bastante genial aquí lo pueden estar observando y tendríamos incluso lo que tendrá siendo pues un calendario que sería al parecer el calendario de pascua aquí lo pueden estar observando entonces como pueden ver tendríamos clavado con sasil bienes de conejito todos esos premios obviamente van a ser completamente gratis entonces también tendríamos el evento de minero aquí lo pueden estar observando baño de colores sobre en primavera tendríamos la pared blue colores vibrantes invita a un viejo amigo robo nazar conejito saltarín y volvemos una cometa vale muy bueno muy bueno este calendario de lo que entre siendo pues esta agenda pues de lo que entre siendo el evento de pascua vale que sería primavera también gente el día de mañana oficialmente estaré llegando la nueva incubadora aquí la pueden estar observando es incubadora que la verdad pues es bastante interesante sea bastante buena ya se las había enseñado anteriormente y bueno solamente van a venir cuatro skins y sería con esta temática como de que pardo leopardo o cosas por el cielo que la verdad está bastante interesante también ahora si vamos a ir con las cosas que estaré llegando a partir del día miércoles es decir las cosas que estaría llegando en lo que entre siendo la agenda semanal vale gente entonces comencemos con el día mierda perdón el día miércoles aquí lo pueden estar observando seguramente para el día miércoles tendríamos el regreso de esta skin de conejo guerrero aquí la pueden estar observando skin que de hecho es bastante vieja no es si ustedes la recuerdan es una skin que arena trajo si no estoy mal como en 2019 y está bastante interesante vale entonces vendría siendo básicamente gente esa skin de conejo de guerrero que harían al estar trayendo posiblemente en este evento de súper ruleta maravilla también podría estar llegando lo que entre siendo pues el evento de ruleta descuentos o incluso podría estar garena regalándolo pero pues bueno ya sería decisión de garena pero lo más probable es que lo vayamos a tener de regreso en esta semana por otra parte gente el día jueves tendríamos la llegada de lo que sería el evento de torre del rey con estos dos premios que pueden ver en pantalla por una parte la última skin de la actuación de enero y por otra parte la barba del viejo y es que como saben ya se ha confirmado que el próximo evento de torre del rey que hará en la traiga estaría llegando con la barba del viejo y lo más probable es que este próximo evento de torre del rey estaría llegando ya para traer lo que entre siendo esta skin que pueden ver en pantalla que como les repito sería la última skin que falta por llegar de la actuación que si no recuerdan pues llegó durante el mes de enero y sinceramente a persona me parece que es una skin muy buena y seguramente estaría llegando en torre del rey posiblemente junto a la barba del viejo que como saben garena la debería estar regresando dentro muy pronto en evento de diamantes que seguramente sería torre del rey para que después la regale aproximadamente en el mes de agosto vale esa vendría siendo gente por esa parte el evento del día del jueves seguimos gente con lo que vendría siendo por la llegada de esas dos skins posiblemente gratis posiblemente por evento de diamantes y primero sería lo que vendría siendo pues la skin de conejo del año no lunar que ustedes como saben ya garena para las demás regiones asiáticas la estuvo regalando habían rumores de que garena también la podría estar regalando para nuestra región sin embargo para lo que vendría siendo pues la región de brasil garena confirmó lo que vendría siendo pues esa skin de conejo del año no lunar en tienda misteriosa vale entonces ahí están las dos posibilidades vale tanto que puede que llegue para nuestra región tanto gratis como en tienda misteriosa todavía no se ha confirmado pero yo creo que podría estar llegando más bien en tienda misteriosa ya que como saben brasil pues es como nuestra región hermana por lo tanto muchas de las cosas que llegan allá también llegan así similares a nuestra región vale mientras que por otra parte tendríamos lo que vendría siendo por la skin de conejo guerrero que para lo que vendría siendo pues algunas regiones garena lo estuvo regalando se dice que por nuestra región también garena lo podría estar teniendo gratis todavía no se ha confirmado sin embargo yo creería que pues existe la posibilidad que garena lo regale aunque yo más posiblemente lo veo llegando en un evento de diamantes como ruleta mágica o cual sobre el siglo pero bueno todavía existe la posibilidad tengamos fe de que garena es humilde vale pero bueno que les parece a todos estos skins a mí en lo personal me gustan bastante así como lo que vendría siendo pues la llegada de lo que sería esa skin principal de lo que sería todo este evento de pascua posiblemente en una torre de tokens que se llamaría pues torre de pascua o torre de primavera en su efecto ya que garena le cambió el nombre que pues bueno gente básicamente vendría siendo esta skin que pueden ver en pantalla ahí la pueden ver obviamente con lo que vendría siendo pues esta temática de conejo y toda la cuestión que a mí lo personal me parece que se ve bastante interesante y bastante bastante pues bastante chimbita no sé es que opinan al respecto díganme en los comentarios si les gusta esta skin y si les parece que el evento de torre de tokens sería pues un evento como pertinente adecuado para lo que sería la llegada de esta skin díganme en los comentarios que opinan al respecto vale gente seguimos con lo que vendría siendo el día domingo que sería el día principal de lo que sería todo este evento pues de 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 pascua o de verano y seguramente parece ya domingo tendríamos la llegada posiblemente el cubo mágico gratis y algunas de estas dos skins vale bueno gente y es que como pueden observar bueno aquí lo que entre siendo el festival de primavera como pueden observar aquí lo que entre siendo pues el calendario pues el día principal sería el 8 y el 9 de abril aquí lo pueden estar observando y como pueden ver aquí incluso tendríamos pues los fragmentos de cubo mágico completamente gratis ya se han confirmado todavía no se saben cuántos vayan a hacer sin embargo para lo que entre siendo pues la región del asil se estuvieron confirmando que iban a ser 15 fragmentos de cubo mágico posiblemente por nuestra región vayan a ser 100 posiblemente van a ser 50 o cosas sobre el cielo que básicamente pues sería y se convertiría en un cubo mágico gratis cosa que la verdad pues está bastante genial por otra parte tendríamos lo que entre siendo pues estas dos skins del fondo que se han rumoreado que garena las podría estar regresando que como saben son skins que garena ha traído en eventos de pascua anteriores de años pasados que ya tenemos el historial y que se supone garena las podría estar regresando en esta próxima semana principalmente este próximo fin de semana que sería el día principal del evento de pascua vale gente eso durante el día domingo y ya por último el día bueno ya por último tendríamos este evento no sabe cuál día pero posiblemente el día lunes o martes tendríamos la llegada de este evento de la mp5 de la suerte con lo que tendrá siendo pues esa skin de mp5 de zanahoria que la verdad me parece que está bastante bacana me parece que es una una skin de mp5 muy buena con ese diseño de zanahoria el conejito y toda esa cuestión la verdad me parece bastante bacana y lo más probable es que va a estar llegando en el evento de tirar blanco con el nombre de mp5 de la suerte vale gente entonces básicamente esta vendría siendo la posible agenda semanal este vendría siendo el airdrop con todos los eventos que garena estaré trayendo díganme en los comentarios que les pareció yo espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden darle al me gusta suscribirse activar la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerda que tengo un cliente tiktok y que abri todos cada que hay un cliente esperando en la agenda semanal además de que abri todos cada que hay un cliente esperando en el próximo vídeo chao no